Yo no tengo nada que me haga sonreír Nadie que me abrace fuerte y me haga feliz No tengo nada que hacer, no tengo por qué vivir No tengo nada de nada, si no te tengo a ti Solo quiero que estés cerca de mí Yo no tengo a nadie sobre quien escribir Nadie que se enfade y nadie con quien discutir No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir No tengo con quien bailar, descalzos por Madrid Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, qué será de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para qué seguir Para qué escribir canciones a quien quiero mentir Para qué un par de palabras Te quiero y no llorarás, te quiero y no lloraré Para qué todas esas lágrimas, te caen sobre un papel Si yo no te tengo a ti, si yo no lloraré Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí Si no me besas ni abrazas, qué será de mí sin ti Si yo no te tengo a ti, para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, para qué quiero vivir Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti